Hola amigos de YouTube, de Instagram, de Facebook. ¿Cómo están en este día? Hoy les creía un videito para que puedan ver mi sistema automatizado al momento de utilizar piezas grandes. Cuando son piezas chiquitas normalmente uso atomizadores para no tener que andar con el sistema que tengo armado. Como pueden ver, es un sistema móvil además, porque yo estoy grabando mi casa, mi garage, porque no se necesita tanto lugar para hacer esto. Solamente tener la precaución de no contaminar el suelo, el piso, las paredes, etc. Este sistema se mueve, tiene las rueditas y lo puede llevar a donde quiera dentro de la casa y no molesta en ningún momento. Si yo lo tengo para acá, lo tengo para acá y si no voy a tomar los sacos del garage y sigo, ¿no? Pero antes que nada, no se olviden de suscribirse, ayúdenme con un me gusta, con comentarios, pregúntenme, pregúntenme de lo que quieras sobre el sistema de hidroclomo o sobre el hidroclomo en sí y no se olviden de colocar la campanita para que me identifique cuando esté subiendo un video y lo puedan ver. Vamos a comenzar. Primero, lo que uno ve es un pallet armado que tiene un sistema de aire y un sistema eléctrico, ¿sí? De agua, de bombas. Lo primero que hice fue, había comenzado con todo el sistema de aire, pero pasado el tiempo yo tenía un compresor chico de 50, solamente 50 litros y para todo lo que yo necesitaba me quedaba chico, ¿sí? Entonces, bueno, hoy ya invertí en un compresor de 100 litros, pero me quedaba chico. Pero, no obstante, me quedaba un sistema de bombas. Para el agua común, utilizo un contenedor ahí de 10 litros para el agua común y utilizo este contenedor que tiene 8 litros, vamos a ponerlo aquí acá, 8 litros. Entonces, es agua TDS000, ¿sí? Agua de una bomba o si es inversa. El principio había hecho para un sistema automatizado del aire, como pueden ver, aquí le puse un pico, le puse a hacer esta rosca con estos teflón y colocaba acá lo que sería la manera de presión y estos trostados nos perdían presión y entonces el agua cuando yo batillaba salía por el pico de lo que sería el pico aspersor, ¿sí? Por otro lado, tengo otra bomba para el agua común. El agua común sale por aquí. Cuando yo enciendo la bomba, aquí están los botones, aquí están los botones. Cuando yo enciendo la bomba, el agua común, el agua estirada, cualquiera de las dos, ¿sí? Yo le pongo agua estirada, pero en realidad no es agua estirada, es agua TDS000. Por ejemplo, el agua estirada puede ser que tenga TDS000 o no lo tenga, eso va a depender de quién esté haciendo el agua estirada. Así que, mucho cuidado con ese primer tip. El agua estirada, si la van a utilizar para el hidroclomo, tienen que saber el TDS, porque no les sirve si tiene un TDS por encima de los días, ¿sí? Así que, bueno, volviendo. El agua común sale por aquí. Lo que hago es solamente aprieto el botón de agua común y salgo aquí. Cuando quiero agua de 10.00, meto el botón y sale por aquí. Entonces, ya tengo el sistema ya automatizado con bombas. Tengo dos bombas que son de, más o menos, un litro cada 30 segundos, son más grandes. Así que eso está armado para todo lo que he lavado o he terminado una pesa que llevaba. Por otro lado, tengo un sistema automatizado de lo que sería la metalización, ¿sí? La metalización, bueno, está habiendo un par de mangueras que están enrolladas, pero esta es la manguera que va para la pistola, la manguera baja. Y esta, y esta otra manguera corresponde a la del aire, ¿sí? Está sólida en este momento, porque no la estoy usando, ¿sí? Entonces, tengo una manguera para el aire, que el aire viene directamente del compresor, pasa por unos filtros, y viene directamente del compresor. Y tengo otra manguera que viene aquí, que sale directamente para lo que es la gestora del Uber, ¿sí? La Uber. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un sistema automatizado de aire para lo que es la metalización. Esto es así. Tengo un compresor conectado aquí, vamos a decir que aquí, todo lo que es la manguera inicial del compresor entra aquí, y aquí se divide a todo lo que es el sistema de los componentes químicos, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Esto le está mandando a una cantidad deseada de aire, de bar, le está mandando presión en todos los tachos. El aire entra por acá, ¿sí? Pero entra acá, y cuando tiene que salir o que sale el líquido, entonces el líquido, por el medio de esta manguera, van a la pistola. Y yo gatillando, cuando gatillo a la pistola para empezar, corte con salida líquido aquí, y bueno, el aire viene a entrar directamente del compresor. De esa manera, creo, no tengo una llavecita aquí para cortar, ¿sí? Cuando no quiero que las botellas estén con aire, corto con esta llave. Y mientras tanto tengo, obviamente, controlado el aire de las botellas. Tenga en cuenta que las botellas soportan, como mucho, más o menos, dos kilómetros. Un kilogramo de fuerza. Estamos hablando de la botellas soportando un kilogramo de fuerza. Así que, tenga mucho cuidado sobre el nuevo sistema de la cantidad de kilogramos que te ponen. Y cuando menos presión le pongan a los tachos, el agua va a salir igual, porque tenemos un aire que atrae, que atrae el líquido, o sea, antes no se sale igual. Así que el sistema que utilizo para cromar, es súper eficiente, súper eficiente para mí. Y tengo mucho más para hablar, así, es un video corto para que puedan saber lo que tengo aquí. Y de esta plantilla de Airtromo, en algún momento se lo voy a mostrar adelantando, funcionando con oro. Pero nada, queríamos hacerlo para aquellos que quieran aprender poder armar un sistema totalmente automatizado. Esto es un árbitro que, por ahí, no tienen que invertir. Yo puse a invertirla, compré en su momento, y hoy la estoy usando. Pero tranquilamente, esto puede ir directamente a dos persores y solucionado, ¿sí? No necesitan poner aire a los persores una vez que vos prestas, que de aire aca, sale, cortas el aire y se acabó. No necesitan tener una tumba. Así que, a veces el video más cortito, nomás, para que puedan saber, para que puedan ver mi sistema automatizado de cromo. Para que ustedes puedan emprender en este trayecto, en este emprendimiento. Y nada, le pongo fuerza para que todos puedan emprender en este trayecto, porque es un sistema muy rentable. Es un emprendimiento muy rentable, y además muy fácil de hacer. Te mando un abrazo. Chao. Para, 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 para. ¿Dónde vas? ¿Y dónde, pero? ¿Dónde cae todo el trabajo? ¿Y acá? Tengo acá. Tengo acá. Lo que sería que lo ha hecho un hobby. Todo acá adentro, ¿sí? Acá, cromo todo. A mí no necesito una pieza grande. Si yo no necesito una pieza muy grande, pongo negros en el piso, porque aún no tengo un recipiente grande. Y todo lo que es lo desperdicio, no agua. Si no, el agua no importa que le haya en el piso. El agua, cuando volvamos a la base, se baja, no pasa nada. Pero cuando me mentalizaste que hay en el piso, se me mentaliza el piso. Por más que tú lo puedas apagiar, lo puedas sacar, entonces, todos los plomos de arriba. Todos los plomos de arriba. Tengo diferentes bases, esta vegetatoria. Bueno, todos los plomos de arriba. Pero acá tenemos todo. Y nada, si me quería mostrar, habiendo yo el video, pero hablamos a dónde iba. Me había olvidado esta parte muy importante, ¿no? Que todos nos tomamos. Hablas el recipiente, una bacha, una cierta, una cierta, una cierta en su país. A ver si tiene la posibilidad de poder tirarlo al piso. Porque su casa, porque ven a un lugar, porque no tienen su lejo. Bienvenido sea. Pero si no tienen nadie, tienen que cuidar el ambiente donde viven, el ambiente donde trabajan, lo que sea. Se piden tomar una pequeña bacha. Esto está hecho con un tambor de aceite. Pueden hacer muy bien cosas, un verdadero, un fixer. Lo que se le da la gana. Entonces, aquí creo que todo. Ahora sí. ¡Chau! ¡Chau!